El partido que lo habíamos planificado en la semana con los muchachos creo que salió básicamente como lo habíamos planificado lamentablemente recibimos un gol en el poco de segundo de arrancar el segundo tiempo y ya eso te tira un poco abajo lo que habíamos hablado en el vestuario pero bueno, los muchachos dejaron todo una vez más, como todo el campeonato trabajaron al mango en la semana, los mismos vinieron hoy con todas las ganas se nos escapó un resultado que no era el que esperábamos ni cerca pero bueno, son cosas del fútbol, hay que asumirlo así El balance general igual, o sea, están muy cerca de los punteros hoy estaban a tres puntos de juventud Sí, hicimos un muy buen clausura, quizás en la apertura no habíamos estado al nivel que creo que este plantel podía estar mejoramos mucho en la clausura y llegamos al fin del torneo con la expectativa de poder definirlo, que era un poco el objetivo y bueno, ahora ya con esta derrota queda un poco relegada esa posibilidad o del todo, pero yo creo que hay que apuntar a otra cosa en formativa no solo a obtener resultados, ni bien todos competimos para esto yo creo que queda en el plantel para los muchachos enseñanza desde el punto de vista deportivo y personal que es un poco a lo que tenemos que apuntar los orientadores de esta categoría Y bueno, hay jugadores que seguramente puedan alternar en primera, ¿no? en poco tiempo Sin duda, ya este año una buena camada de sub-17 va a pasar al plantel principal el año que viene y la idea fue puntualizar un poco también en tratar de dejarlo lo mejor posible, formado en todo aspecto para que el año que viene puedan desempeñar una buena función ¡Gracias! Gracias.